La jungla de animales celestiales Somos las guerrenas de la luz Los brujos que cruzaron los portales Vamos a llegar, vamos a llegar donde estás tú Brujo en la jungla de cemento en la ciudad Puro amor para el Cora de Babilonia Elevamos las frecuencias de almas perdidas Y cantamos y danzamos pura medicina Traigo el fuego desde Cherán Y también el fuego con CAC En los bosques de Michoacán En el deserto de Sonora Magia gitana, guirárica, Bolivia, Andalucía, Viricuta Cuatro capas chamamas, estamos bendecidos y no hay quien discuta Hay gitanas hechiceras Son tu gaca y negro los que rompen las cadenas Y nos vamos a liberar Halil, Halil, vamos a volar Solos, Aliens, Pachamama, Anu, Nakis, Enki, Ganja, Otak, Sapo, Bufal, Various, Hongo, Indios, Ayahuasca, Construí, Destruí, Me dormí, Me morí, Hikuri, Me caí, Me subí, Lo viví, Renací, Fantasí Salimos del cuerpo y bailamos con los espíritus Palabra de abuelo que va desde el norte al sur Vuelo en tus sueños en el eterno infinita luna Salimos del tiempo y llegamos a donde estás tú Hay gitanas hechiceras Son tu gaca y negro los que rompen las cadenas Y nos vamos a liberar Halil, 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 vamos a volar Y estrellas en el firmamento Testigos de vida y verdades Con la esperanza vuela el tiempo El tiempo y del amor Ay, bebé, lo mare Ay, gitana hechicera Son tu gaca y negro los que rompen las cadenas Y nos vamos a liberar Halil, Halil, vamos a volar ¡Gracias! ¡Gracias!